Música 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 Sí, pero... No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Allá va Leones, Cuernavaca. Allá va el ataque terrestre de Leones, Cuernavaca. A Leones, Cuernavaca. Diego García, atento para los que manden. No se sabe, no se sabe. Andara adelante, llevaremos el valor. Tiempo fuera. Llevaremos juntos para los vecinos. Llevaremos juntos para los vecinos. Llevaremos juntos para los vecinos. Tiempo fuera, tiempo fuera. ¡Liones, Leones! ¡Liones! Vamos por esta situación de despeje. Ahí está el rato. Ahí va Conebat. Aguanta, despaciente. Hombre, seguro que hay como un corredor. Tenemos otra vez en la carrera de la presión. En esta carrera, con el lado izquierdo, freno rápido, Cuma. Tendremos una segunda oportunidad para... ¡Jualísimo! ¡Jualísimas! ¡Jualísimas! ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a avanzar para para leones por la vaca ahí los controles van a tratar de avanzar al izquierdo vamos a ver pase incompleto de este lado buscando al numero 14 pero incompleto el envío ahí vamos a ver el coreback numero 9 de leones por la vaca listo para limar André Morales este segundo round hombre en movimiento coreback aguanta su interpase tiene incompleto se lo van a marcar como pase en tercero así que vamos a borrar corra la partida de hasta los 50% y la serpente que tenemos y a ver el pato y Rodrigo Martínez un oro le dan la partida ahora nuevamente segundo a cuarto del encuentro y en barrio regreso de los controles ahora vamos a borrar ahora vamos a borrar le da tiempo se rige por la pero no es uno 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 ¡Gracias! 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 Así que nos vamos para atrás a repetir esta oportunidad para Leónes Cuernavaca. Para frenar, bueno ya el castigo es doloroso, está Leónes Cuernavaca en una tercera oportunidad y... ...25, hierro es por levantar. Herrera, por el centro, está con esto, Leónes Cuernavaca en una tercera oportunidad. Leónes Cuernavaca en una tercera oportunidad para Leónes Cuernavaca. Lleónes Cuernavaca en una tercera oportunidad para Leónes Cuernavaca en una tercera oportunidad. con la vaca vamos a ver robo a la izquierda vamos a ver en concreto vamos a ver 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 El partido tiene que estar concedido a este impacto Así que tiene el número de a 8 minutos Para hacer fotos Conventir el extra Y dejarlo complicar la situación Para los rivales Del posible empate De la red de sal de Puerto Portal Ahí va el empate por el lado del higado Vamos a ver El contrato del mío Ahí está el número Todos están deteniendo la bolsa de Ian Barrera Especial, el líder, el señor Arrón de Especial El arma que se lleva la bolsa Le pone a Pumas El que está por el lado de Ian No se ve más al lado Izquierdo vamos a ver El concreto Ahora con el número 19 Le pone la bolsa Y la marca Y pone a Pumas De primera vez Tiene el nombre Están quedando derecho Construido con el Estrán número 26 Tiene la broma Reina López Para Pumas El que viene Ian Barrera Ian Barrera El que viene Se ve que vamos El ataque Lo sujeta Ian Barrera Sigue empujando Sigue moviendo las piernas Y es el número 77 De Leones, Cuernavaca Que frena la carrera Diego González Flores El 77 de Pumas Que se deshuega De los pies De Ian Barrera Para frenarlo Y está Pumas Moviendo Hasta el punto La objetiva Así que Retremos En este primer Y es Para Pumas Un encerrado Le preparan De Ian Barrera Y en Barrera Ahí Colocado El chile de brazo Y está Diego Levanta la base También Estaremos A un 50 de Leones Cuernavaca Preventa la base Terrestre De Ian Barrera Por tierra Y sigue moviendo Las piernas Tenemos una Primero por tierra 10 por avanzar Para el Pumas Sebo Aquí tenemos La guía Tiene tiempo Se va a irse cerca Es algo indigno En la formación Se va a irse cerca Manos no presa La mojada Ahí está El chile de brazo El chile de derecho El chile de brazo El chile de brazo La duele Buena Guarda Guarda Waka Mi nombre Es una Vamos a ver Vamos a ver Levanta Ramiobbas Fracto De Bumas Vamos La mañana Esa Un Debemos seguir en maneras que localizan y viene como van por estos dos puntos y encerraron la conducción. Ahora van a ir dejando la avenida policial en la calle 113, se metió, no se metió. Debemos a plantear un plato, plantear un plato para salir al plato, los hoteles limitan. No se metió, no se metió. No es mañana, últimos 5 minutos o 4 tal vez de la temporada para Leones Puebla Vaca. La misión es complicada, más lo imposible. 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 No se vuelvan a irme, más lo beep a entender. Ya aquí viene el hayíañais. Otra vez ! Verco Ramírez Pato basa, 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 basa. Va para atrás. Y ahora en fin se acabó. Ya acabó, vamos campeón. Vamos ! Se saca el juego de visita a León de Pernabaja, que ahora termina siendo muy físico el juego. En el mercado a estos 24 millones de cuantabaja, se desacabó el oxígeno, no pudieron la ofensión universitaria. ¡Ahí están los cálculos! ¡Hola! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!